Música 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Ya que viene a la ventana, va a tirar la mausia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no, él me puso. Te has enf yolks. Si... ¿Vai aquel banti? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver Pamela No, no voy a parar No, no voy a parar Pamela Pamela ¿Muy bien, no te quiero decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no voy a parar Siempre No, no voy a parar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quien está aquí? ¿Quien está aquí? ¿Now ya ven aquí? ¿Quién tiene derecho a ir a grabar del Captain Atosetay? ¿What haces? ¿Quien está aquí? ¿Cuándo queráis referencia a Pamela? ¿Quién tiene que escuchar? ¿Pamela, no te puedo decir, ¿a dónde queráis...? ¿Por qué le dijeron, porque pico, no tenemos nada de печas en el alma? ¿Pamela? ¿Pamela, no sabe la verdad, amber? ¿Pamela, claro, yo, no te puedo decir que sí? ¿Eh? ¿Por qué no me desene a la vine? ¿Pamela… Pamela … No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 ¿Qué es mi cúzana que está aquí? Papá me da la púcia ¡Suscríbete al canal! 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 En verdad, ¡o que no esté bien bien tampoco! ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Por qué te pareció? ¿Y acha que no estoy ansioso? ¿Claro en su vida? ¿Claro, qué tal como que no está ahí en un cuerpo? ¿Tu no cre셔서? ¿Pues? ¿Ves? ¿Vas? ¿En qué? Sí, él. ¿Estas en qué? ¡Ech! ¡Este esماqué! No puedo meterse a mi lejos de el agua, ¿Este es? ¡Ah! ¿Como? ¿Como? ¿Como es C? ¿Eso? C, soy el vídeo. ¿Por qué? ¿Como es el día? ¿Como es de la dunca, dunca? ¿Como es el día voy a la dunca, dunca? ¿Cómo te pones que quieras? Vi lo tengo perfecto. ¿Vale? ¿Como es el día? ¿Estas trajes? ¿Hay algo de eso? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué suminan? ¡¿Te lo digo?! No, no, si te vio. ¿Viste? Viste, ¿no? ¿Viste? ¿Qué 수 마? La la, ¿no te volamos a la llave? ¿Le ve no lejo de la llave? Uy, New York. ¿Túоровas la Ponte? ¿Cómo estás jetzt? ¡Es una cosaímica! ¡Todo miulo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Túcha! ¡Oh! ¡Túcha! ¡Oh! ¡Yup! 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 ¡Munco a un acá! ¡Tú me tusheco! ¡Tú me tusheco! ¡Tú me tusheco! ¡No, no! ¡No! ¡Tú me tusheco! ¡Tú me tusheco! ¡Tú me tusheco! ¡Tú me tusheco! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. I love you. Thank you. La mía es de contáculo. No entiendo que la amada es estiles que te hacía. No entiendo que te encontras en la iglesia. No entiendo ni te ponies del hospital. ¡Ay!! ¡Soy! ¿La amada esté en la iglesia? ¡Si no entiendo bien! ¡No entiendo que la amada es estiles que se metes! ¿Estás bien? Si te refiero, por ejemplo, te pudo dar cuenta de que sea tu. ¿Por qué? ¡ PRESIDENTE! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, 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 ah En mi propia vida, tú estás segura. No te pierdas. No te pierdas. Yo, yo, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. ¡Cantar! No te pierdas. No, no, no. Si monita te gusta más bien. Es una buena idea. No, me cuida bien. No yo no te cuida bien. Mi abad, no eres el mi abad. Mi abad. Si lo tienes que hacer. Si tu nares. ¡Habando en!! No hay niña, ¿no? No puedes estarisconciendo por tu relaciones... Si, te he oído todo bien. ¡Suscríbete al perro! No puedes tener un entrenamiento. ¡Mamu! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Pues el cuerpo un niño! ¡Pues el cuerpo del cuerpo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pues lo nuestro nuestro! ¡Muchas! ¡No! ¡No nuestro cuerpo cre prometido! ¡¿Y no lo puedes aprender de Dios?! ¡Pues lo ono! ¡No tienes que aprender a la gente! ¡¡Y que lo que yo me preciato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has junto a Dios! ¡Estamos en el trabajo! ¡Tiene que caer aquí! ¡Mamá! ¡Estamos en el trabajo, papá! ¡Estamos en el trabajo! ¡Mamá! ¿Recuerdas? ¡Oye, mamá! ¡Y debo hacer que hay más panco! ¡Sí! ¡Oye! ¡No se ap는데! ¡No se apandece en el toque! ¡Para qué! ¡Ya! ¡ bazán! ¡No se apandece! ¡No, nunca, no me pendanté! ¡No se apandece! El pecho, es un pecho. ¿Cinceré? ¿Cinceré? ¡Abe! ¿Cacuró? 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 ¿Cuándo está en el pecho? No, no, no. Por eso, ¿qué tal, veces está enлеж facitado? ¿Qué tal, Andrusha? ¿Qué tal? Paraíbe su agua con el pecho. ¿Listo en dónde está en el pecho? ¿Cómo? Para mí no dicpecially, porque tú tienes tú en el pecho, yo le voy a ver ese nombre. ¿Y yo le voy a ver? Nos han llegado a mi momento para jubilar a mi. ¿¡Puedo abajo! Ya ven, llegué a verlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice en el pecho? No no no, no, no no no. No, no, no te preocupes. Ah. No, 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 no vas a limpiarlo con el genio tu. Si, ok, no vas a matar con tu mano. Ok, no te preocupes. ¿Qué es esto? No, no. Ya. y no existe la presencia en car Nji neoneze na we, kuti weo payakine usankepo Kunitemwa orotiala kunipata, koma weo ya imkaya Nitu vinyinji weo nikuchitira, mjirazi njiweo nikutemwa Koma weo na mulilelo uzivalini, enoneo ni na malo mumoyo wako Ni oneshe kutemwa kwako banilinawe, uzivatiani mailo nikalute mpanikuti Banilinawe unitemwe, banilinawe unikonde Nikayo lutaneo bakasile, ukanisakile weo sanifwana Banilinawe unitemwe, banilinawe unikonde Siku ya keneo nikalute, ukaloleshe koma neo nkave kolini Oonolizu tiala uka imwelini, zaiyon siku weo kuliosiva Keno weo unitemwa ni oneshe, usalindile kutineo nikalute Batu wa njiinji obakonda akaluta, basa onako mweo mpakubatemwa Ni oneshe kutemwa kwako banilinawe, uzivatiani mailo nikalute mpanikuti Banilinawe unitemwe, banilinawe unikonde Nikayo lutaneo bakasile, ukanisakile weo sanifwana Banilinawe unitemwe, banilinawe unikonde Banilinawe unikonde Nikayolutane, opakasile Ukanisakilewe, osanifwana Panilinawe, unitemwe Panilinawe, unigonde Panilinawe, unitemwe Panilinawe, unigonde Panilinawe, unitemwe Panilinawe, شيkej Bundige Panilinawe, mandiou Panilinawe, unitemwe Panilinawe, unitemwe Panilinawe, unitemwe Panilinawe, unitemwe No, no, no. No, no, papá, si no te buscan la encuesta ya. No, 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 papá, papá. No, kopatez, papá. No lo tengo que ir de la semana. No, papá, papá, papá. Él te la encuesta de un que se pasa. No, 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 no. La verdad es que a su vida es un poco de agua. Pero no se hagas que la gente le quiere decir. No, no lo hagas que la gente le quiere decir. El problema es que la gente le quiere decir. Yo no quiero hacer una pasta. No quiero hacer una pasta en la comida. Ya, no quiero hacer una pasta. No quiero hacer una pasta. deep down Panko 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 No 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 la mano no me llamo y amén y amén y no y Le pongo el día de tu madre. Ya no quiso, queda la gente que estábamos, no quiso estaría así. Obró que la vida es? No, no! Ya no se puede. Te lo que le digo en verdad? Ya está. Ya tienes que tener limpio, lleno, lleno. Eres bien, porque no riots. ¿La primera es la primera para ver el caso de esta? ¿Pamela? ¿Por qué? ¿Pamela tiene algún tinerro? ¿Hay algún tinerro? ¿Quién tinerro eso? ¿Era así? ¿Lo dice esta? Esta es la primera, Pamela. Si te sale el loco. ¡No es eso! Es una primera por primera que viene la película. ¡Que me tiene todo bien! esto es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!